9 y media de la mañana, piquete juvenil y precario en la plaza de Lavapiés. Estamos con Alberto Pradilla. ¿Cómo va el día? Bueno, como sabes, nosotros, la prensa escrita hizo huelga ayer. Hoy Gara no estará en los kioscos, pero mañana viernes ya estaremos dando toda la información de esta huelga, tanto en Euskal Herria como en el Estado Español. Y es importante estar aquí porque frente a ese mito que nos venden de la prensa objetiva, que siempre, eso quiere decir ser de derechas, frente a esa prensa que en vez de ser vigilante de los del poder, de vigilar a la gente que tiene el poder, lo que hace es vigilar a los de abajo, lo que hace es, bajo las órdenes del poder, vigilar a ese 99% que está abajo, pues hay que reivindicar también esa prensa comprometida, ese periodismo de izquierdas, como dice Inter Economía, orgullosos de ser de derechas, pues nosotros estamos orgullosos de ser de izquierdas y por eso hoy trabajamos para sacar mañana a la calle un periódico que demuestre que ha sido un día de movilización y de lucha. ¿Qué te parece el titular de La Razón de hoy? ¿España se pone a trabajar? Bueno, ese es el problema que hablaba Ñigo el otro día sobre esa cuestión nacional identitaria que a veces supone un problema para la izquierda española. Para mí como vasco, bueno, a mí me gustaba mucho más el de huelga contra España. Pero es bueno que haya una huelga en todo el Estado, ¿verdad? Por supuesto, es bueno que en Euskal Herria estemos haciendo una huelga para conseguir un marco de relaciones laborales vasco y es bueno que el pueblo trabajador también, que en el Estado español, se movilice no solo contra una reforma injusta, sino contra un sistema neoliberal que ha declarado la guerra a la clase trabajadora. Gracias Alberto. Seguimos reportando.